En otros temas, las cámaras empresariales y asociaciones que conforman el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán rechazaron todo acto de violencia y ataques tanto en las vías de comunicación como a los comercios locales y exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno hacer valer el estado de derecho de cada uno de los ciudadanos. Respecto a la ola de violencia registrada en días pasados en distintos municipios de Michoacán, los empresarios reprobaron la ausencia de un plan estratégico por parte de los gobiernos para atender este problema que afecta a los ciudadanos y a la iniciativa privada. Afirmaron que la ausencia de acción es lo que ha contribuido a que Michoacán sea uno de los estados con mayores índices de violencia e impunidad, mismos que lo han colocado en la mira de otros países como Canadá, Alemania y Estados Unidos, los cuales recientemente emitieron una alerta para que sus habitantes eviten viajar a nuestro estado.